con nuestras tareas y doy la bienvenida a quienes se encuentran en el recinto legislativo y a través de las redes sociales. Celebramos la reunión en modalidad mixta en términos del artículo 40 bis de la ley orgánica de este poder legislativo para la validez de la reunión. Pido a la secretaría que verifique el coro. Con gusto diputada presidenta de la comisión de gobernación el de la voz Jesús Izquierdo Rojas secretario Faustino de la Cruz Pérez eh prosecretaria Ingrid Crasopani Shemeleski en línea diputado Maurilio diputado Gerardo Urgeoa línea diputado Max Correa diputado Paola Jiménez presente diputada María Isabel Sánchez Holguín diputada en línea diputado Enrique Vargas diputada Trinidad Franco Arpero diputado Martín Cepeda diputado Rigoberto Vargas Cervantes en línea de la comisión para la igualdad de género diputada presidenta Paola Jiménez Hernández presente secretaria diputada María Élida Castelán diputada Beatriz García Villegas diputada Jessica Janet Rojas Hernández en línea diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza presente diputada Alicia Mercado Moreno presente gracias diputada María Isabel Sánchez Holguín en línea diputada Aurora González Ledesma en línea diputada Miriam Escalona Piña muy buenas tardes a todas y todos presentes secretario gracias diputada Marta Amalia Moya Bastón buenas tardes presente gracias diputada María Trinidad Franco Arpero diputada Juana Bonilla Jaime en línea diputada Mónica Miriam Granillo Velasco en línea diputada Claudia Decide Morales Robledo en línea diputada presidenta ha sido verificado el coro se procede a abrir la reunión se declara la existencia del coro y se abre la reunión de las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales siendo las dos horas con cuarenta minutos del día martes once de julio del año dos mil veintitrés en observancia del artículo dieciséis del reglamento de este poder legislativo y la reunión es pública comunique la secretaría la propuesta del orden del día la propuesta del orden del día es la siguiente primero análisis de la iniciativa de decreto por la que se establecen los días ocho de cada mes como día estatal de acción por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández en nombre del grupo parlamentario del PRI y en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente segundo clausura de la reunión para sustanciar eh pido a quienes estén de acuerdo en la propuesta que se ha comunicado por parte del diputado secretario sea aprobada carácter de donde del día se sirvan a levantar la mano en contra en abstención la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos para sustanciar el punto uno la secretaría le da la introducción los antecedentes y los resolutivos del dictamen de la iniciativa de decreto por la que se establecen los días ocho de cada mes como día estatal de acción por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres presentada por quien toma la voz diputada Paola Jiménez Hernández en nombre del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional procedo a dar lectura dictamen formulado a la iniciativa de decreto por la que se establecen los días ocho de cada mes como día estatal de acción por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández en nombre del grupo del PRI la presidencia de la sesenta y un legislatura encomendó a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y para la igualdad de género el estudio y dictamen de la iniciativa de decreto por la que se establecen los días ocho de cada mes como día estatal de acción por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández en nombre del grupo del PRI desarrollándose el estudio de la iniciativa y discutido a satisfacción de las comisiones legislativas nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos sesenta y ocho setenta y ochenta y dos de la ley orgánica del poder legislativo en relación con lo previsto en los artículos trece a setenta setenta y tres setenta y cinco setenta y ocho setenta y nueve y ochenta del reglamento someter a la deliberación de la legislatura la siguiente antecedentes en sesión de la sesenta y un legislatura de fecha primero de marzo del dos mil veintidós la diputada Paola Jiménez integrante del grupo parlamentario del PRI en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa establecido en los artículos cincuenta y uno fracción dos de la constitución del estado de México veintiocho fracción uno de la ley orgánica de este poder legislativo presentó la aprobación de la soberanía popular la iniciativa de decreto por la que se establece el día ocho de cada mes como día estatal de acción por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres segundo en atención al proceso legislativo aplicable la iniciativa con proyecto de decreto fue remitida a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y a la comisión para la igualdad de género para su estudio y dictamen tercero en cumplimiento por lo acordado por la presidencia de la legislatura el día primero de marzo del dos mil veintidós mediante oficio las secretarías de la directiva de la sesenta y un legislatura enviaron la la iniciativa de decreto a las presidencias de dichas comisiones cuarto con apego a su encomienda los secretarios técnicos de las comisiones distribuyeron copia de la iniciativa de decreto a cada integrante de las comisiones quinto el día cuatro de julio del dos mil veintitrés las comisiones legislativas de gobernación de puntos constitucionales y para la igualdad de género iniciaron el análisis de la iniciativa de decreto y el día once de julio del año del del año citado celebraron reunión de dictamen sexto con sujeción al estudio realizado advertimos procedente establecer como día estatal de acción para la defensa y protección de los derechos humanos al los días ocho de cada mes consideraciones la sesenta y un legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto con apego a lo señalado en el artículo sesenta y uno fracción primero de la constitución del estado de méxico que la facultad faculta para pedir leyes decretos o acuerdos para el régimen interior del estado en todos los ramos de la administración del gobierno resolutivos primero es de aprobarse en lo conducente conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado la iniciativa de decreto por la que se establece en los días ocho de cada mes como día estatal de acción para la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres presentado por la diputada paula jiménez hernández del pri segundo se adjunta el proyecto de decreto correspondiente tercero previa discusión y aprobación por la legislatura en pleno remitas el proyecto de decreto al titular del ejecutivo dado en el palacio del poder legislativo en la ciudad de toluca de lerdo capital del estado de méxico a los once días del mes de julio del año dos mil veintitrés es cuanto diputada presidencia leído los antecedentes abro la discusión en lo general del dictamen y del proyecto de decreto y pregunto a las comisiones a integrantes de las comisiones si alguien desea hacer uso de la palabra consulto a las diputadas y los diputados si consideran suficientemente discutido en lo general el dictamen y el proyecto de decreto ya que en previa reunión de trabajo se ahondaron los distintos temas al respecto de la iniciativa y bueno pido a quienes estén por ellos sirvan a levantar la mano en contra en abstención listo diputado secretario adelante no se registran oradores no podemos continuar diputado secretario recabo la votación entonces por la comisión de gobernación diputado jesús izquierdo rojas a favor diputado faustino de la cruz pérez ingrid kraspopani chevenleski castro a favor diputado maurilio hernández gonzález diputado gerardo yoa pérez a favor diputado max correa hernández paola diputada paola jiménez hernández a favor diputada maría isabel sánchez holguín a favor diputado enrique vargas del billar diputada maría trinidad franco arpero diputado martín cepeda hernández isabel sánchez a favor diputada martín cepeda hernández diputado rigoberto vargas hernández de la comisión para la igualdad de género presidenta diputada paola jiménez hernández a favor diputada maría élida castelán mondragón diputada beatriz garcía villegas diputada jéssica yanet rojas hernández a favor diputada maría del carmen de la rosa mendoza a favor a favor diputada alicia mercado moreno a favor a favor diputada maría isabel sánchez holguín ahí marca que a favor diputada aurora gonzález ledezma diputada miriam escalón a piña a favor secretario gracias diputada marta amalia moya bastón a favor gracias diputada maría trinidad franco arpero diputada juana bonilla jaimes juana a favor diputada mónica miriam granillo velasco a favor morales robledo claudia morales a favor se regice el voto a favor del diputado rigoberto vargas de la comisión de gobernación alguien más que haya faltado de expresar su voto diputado max correa max correa a favor max correa a favor el dictamen y el proyecto de decreto ha sido aprobado en lo general por unanimidad de votos se acuerda la aprobación del dictamen en lo general y también del proyecto de decreto en la discusión si hubiese algún cuestionamiento en lo particular podríamos también tomar registro pero dado que nadie ha manifestado podríamos continuar señor secretario se tiene también por aprobado entonces en lo particular es cuanto los asuntos del orden del día han concluido muchas gracias compañeros y compañeras ha sido registrada la asistencia a la reunión diputada presidenta muchas gracias acuerdo la aprobatoria en lo general en lo particular dictamen del proyecto del decreto y registrada la asistencia a la reunión se levanta la reunión de las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y para la igualdad de género siendo las 14 horas con 49 minutos del día martes 11 de julio del año 2023 y se pide a quienes integramos estas comisiones quedar atentos y atentas a la próxima convocatoria muchas gracias y que tengan muy buena tarde excelente tarde a todas y todos felicidades